MÚSICA 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 A todos bienvenidos a otro de mis videos Y continuamos con la colección de películas en VHS Y esta vez les voy a presentar otra edición que compré De unas películas que ya había comprado en VHS Y que son precisamente las películas que abrieron Digamos esto de mis videos de películas en este formato Y les estoy hablando de las películas de Star Wars El primer video que subí respecto a esta ¿Cómo podemos decirlo? Como a esto de volver a comprar películas en VHS Ese fue en el que mostré esta edición de las películas de Star Wars La trilogía, la trilogía original Y esta edición que mostré o que les estoy mostrando en este momento Pues es una edición del año 2000 Las películas como ya bien sabemos Son de finales de los años 70's, principios de los 80's Pero en el año de 1997 se reestrenaron en el cine En edición especial en el cual le añadieron nuevas escenas Escenas por computadora y otras escenas se cambiaron En el año 2000 sacaron a la venta este paquete Que es el que ya mostré en mi video anterior Digo, el primer video pues que inició todo esto De volver a mostrar VHS Pero ahora traigo la edición del 97 Que es esta que tenemos aquí Las películas se reestrenaron en el cine en el 97 Y tiempo después la sacaron en este paquete Es decir que este otro paquete, el blanco que ya había mostrado Es una reedición Pero aquí tenemos la edición del 97 ¿Qué tiene de diferente? Bueno, primero el diseño Vemos que viene en esta caja de color dorado Que dice trilogía de la guerra de las galaxias Y tiene a la imagen de Darth Vader Si giramos tiene este logo en relieve Que dice edición especial de la trilogía de la guerra de las galaxias Y de este otro lado, de la misma manera El rostro de Darth Vader Y aquí tenemos ya las películas Que son la guerra de las galaxias El imperio contraataca Y el regreso del Jedi Durante mucho tiempo aquí en mi país Se le conoció como la guerra de las galaxias Nunca se le conoció como el Como hoy en día Que es llamada como el episodio 4 Una nueva esperanza Simplemente se llamó la guerra de las galaxias Lo mismo para las siguientes Nunca se le añadió O se le conoció Por el número de episodio Entonces, bueno Ahí tenemos los tres títulos Esa es la primera diferencia De esta edición Con la que ya había mostrado El aspecto físico Retiramos Aquí están los episodios Al regreso del Jedi El imperio contraataca Y la guerra de las galaxias O una nueva esperanza Sacamos los cassettes Vamos a poner esta caja por aquí Y aquí ya tenemos los episodios El episodio 4 El 5 Y el 6 Que básicamente son la misma portada De la edición anterior En un momento Vamos a hacer una comparación Para que se den cuenta Que pues en sí Tomaron el mismo diseño Bueno, tenemos Aquí iniciamos con esta Que es una pintura No olvide el nombre De la persona Que hizo esta pintura Pero hasta donde yo sé Es el mismo Que hizo los pósters De la trilogía de precuelas Y de este otro lado Ya tenemos La sinopsis Y lo que serían Las nuevas escenas Como esta escena Añadida de Java digital Y un poco de la sinopsis Incluye subtítulos Al español Aunque ahí no lo especifique Luego tenemos El episodio 5 El Imperio Contraataca Repito No se le conocía Como episodio Simplemente El Imperio Contraataca Y un poco de la sinopsis Y por último El episodio 6 El Regreso del Jedi Igual Igual La sinopsis Y algunas imágenes De la película Vamos a mostrar Los cassettes Básicamente Solo tienen el título Tienen el título En inglés Y abajo Entre paréntesis El título En español Vamos a mostrar El del Imperio Contraataca Y el de la primera película La guerra de las galaxias Y vamos a hacer una comparación Con la edición anterior Para que vean Como eran Los cassettes Que básicamente Es el mismo diseño Solo que En el caso De la reedición Del año 2000 Ya incluye Las fotos reales De los personajes Como pueden apreciar Si aquí es una pintura En la reedición Son fotos reales Y bueno Ligeramente Diferentes Respecto a la portada El episodio 5 Que básicamente Lo mismo también Como pueden apreciar Ligeramente Diferente No es mucho Y el episodio 6 El Regreso del Jedi Otra cosa No había mostrado En el video anterior Como vienen Los cassettes De esta edición Aquí tenemos Es una Una calcomanía Con la portada Aprovecho Para mostrar Los dinámicos Verdad Ahí está Y el episodio 4 Siendo el episodio 5 La única Que viene En color negro No vamos a dejar Estos Estos cassettes Los que ya mostré A un lado Y a continuar Con uno Del 97 Tenemos este Este Y este otro Su Depósito De banco Me gusta conservar Todo esto Algo que Casi se me pasa Mencionar Es que en el caso De esta edición La del 97 Esta que estoy mostrando Cada cassette Incluye Antes de iniciar La película Un breve Comentario Detrás de cámaras De lo que sería La edición especial Que fue lo que le añadieron Que fue lo que le modificaron En si no es gran cosa Bueno suele ser unos minutos Pero cada película Tiene un breve Detrás de cámaras Explicándote un poco Sobre La edición especial Y de su respectivo Película ¿Verdad? Voy a poner la caja Que horrible sonido Pero Lo siento Y entonces Esta es la edición Del 97 Entonces ya Poseo la edición Del 97 Ya poseo La edición Del año 2000 Que son las mismas Versiones Son las del 97 Solo que Bueno En una presentación Diferente Y no incluye Esto del Que les digo Del detrás de cámaras Y también existe Una edición Del 95 Que esas son Las ediciones Originales Sin retoques Las cuales También ya adquirí Así que Espérenlas En el próximo video Espero que En una semana Ya tenerlo listo Y también Voy a hacer Una comparación De las tres ediciones Así que Esto sería todo Y hasta luego De las tres ediciones ¡Suscríbete al canal!